Sanzo Quiero acabar con él y me gustaría hacerlo solo Gracias Veo que al final has acabado de su parte ¿Estás preparado? ¡Ahora verás! ¿Cómo? Sí Por suerte no me ha dado de lleno Aún no has acabado con él Ha esquivado mi golpe en el último momento Y ya veo que tu fuerza ha crecido mucho más Así será más interesante acabar contigo Hacia el oeste ¿Estás bien, Hakai? Ahora mismo lo único que soy capaz de hacer es mantenerme consciente Como se te ocurra perder el conocimiento No pienso seguir arrastrándote Tranquilo Además Hace poco has tenido que cargar con un hombre herido ¿No es así? Sí Y no pienso volver a hacerlo Venga, vámonos El mono y el sacerdote nos estarán esperando Sí Son Goku Lo siento Esto llega a su fin Soy yo quien decidirá eso No Venga ¿Te has quedado más tranquilo? Sí, pero me ha entrado un hambre de lobos Cuando acabe todo esto, tendrás toda la comida que quieras Me temo que... llegamos tarde Sois unos egoístas, ¿ya habéis acabado? Goku, has hecho un gran trabajo, te felicito ¡Goyo! ¡Hakai! Ni siquiera nos has dejado entrar en calor Sansho, no podemos irnos y dejar todo esto así, tal y como está ahora Tienes razón Acabaré el trabajo que tú empezaste, Homura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos. Esperad. Todavía. No he dicho mi última palabra. Y sigue sonriendo. Lo pagaréis muy caro. Habéis destruido mi único futuro. Ahora ya no tengo por qué darte ninguna ventaja. Te atreves a seguir luchando, Son Goku. Chicos, dejadme solo. Goku. ¿Qué pretendes? ¿Hacerte el héroe en solitario? Apartaos. No necesita a nadie que le ayude. Ya, ya lo sé, pero es que... Está bien, dejémosle. Empecemos. Apenas queda tiempo. ¡Oh! Aún es pronto para que mueras. Ahora viene lo mejor del espectáculo. Goku. ¿Qué hacemos? ¿Sigues pensando que no debemos intervenir? Ese es el verdadero poder de un dios guerrero, ¿no es verdad? No, no exactamente. ¿Te estás divirtiendo, Sengoku? ¿Te diviertas? ¡Oh, Mura! ¿Te estás...? ¡Sanzo! Escucha, Goku. Ya es hora de que dejes de controlarte. ¿Controlarse? Haz lo que está deseando que hagas. ¡Sanzo! ¿Apuestas algo a que sé que le está proponiendo Sanzo a Goku? ¡Sanzo! Es muy peligroso. ¡Homura! No, aún no. Aún no hemos acabado. Aún no he acabado con él. ¿Qué pasa, Sanzo? Está buscando una buena manera de morir. ¿Se ha vuelto loco? Vamos, aún no he acabado contigo. Ven y lucha con todo tu poder, Sanzo.